Bueno, Manu, otra vez aquí. Hola, Pati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues que no me he ido. Desde la semana pasada estás aquí. Estoy aquí, encerrado. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Buenas tardes. Bueno, te veo otra vez, Manu, liadísimo, aquí con el botón de páginas, ¿verdad? Sí, no sé si se apreciará lo que es, seguramente no, pero estamos revisando un libro de gran tamaño, tamaño A4, que viene en una edición súper especial que lanzamos próximamente, que es La chica que saltaba a través del tiempo. Bueno, que sale este verano. ¿Qué sabes? ¿Este año? Este verano, exacto, el 30 de agosto. Está programada, creo que ya la estás promocionando en la web. Y os venimos a contar un poco el proceso de producción de este libro, que nos parece que es un material que nos ha facilitado cada koala, que es increíble. Vamos a empezar por el principio. Chicos, esta es la edición japonesa de La chica que saltaba a través del tiempo. La chica que saltaba a través del tiempo es una película dirigida por Mamoru Hosoda, como muchos sabréis, que es un director que empezó trabajando para Toy Animation. Su primera película para Toy Animation como director fue la película de Digimon, súper importante la película de Digimon, en el año 2000. ¿En los 2000? En el año 2006 pasó a dirigir el Parano Matsuri, una película de One Piece, que además también la tenemos en el catálogo editada. Para luego saltar el año 2006 a realizar una de sus primeras obras maestras. Y a petarlo, ¿no? Porque esta película lo petó. Esta película es muy importante en Japón, La chica que saltaba a través del tiempo, porque está basada en una novela de súper éxito que varias generaciones de japoneses han disfrutado. En formato manga, en formato teatro, serie de televisión de imagen real, películas de imagen real y cuando han usado la animación, evidentemente una historia tan conocida. Claro, un pedazo de boom, ¿no? Tantas generaciones de japoneses es un pedazo de boom. Entonces, nos centramos. Edición japonesa. La abres y ¿qué encuentras dentro? ¿Encuentras? Este es maravilloso libro, Pati, toma. ¡Guau! Pesa, ¿eh? Fíjate. ¡Guau! Maravilloso libro. Está por aquí. ¡Qué pasada! ¿Y esto es lo que estabas viendo? Esto es exactamente lo que estábamos viendo. Es un libro. Este es el libro que vamos a tener nosotros en la edición, entonces. Exacto. Este es el libro de edición japonesa, más de 130 páginas con sobrecubierta, como podéis ver, en el cual se explica toda la historia de la producción de la película, incluidas al final entrevistas al staff y al director, a Mamoru Hosoda, etc. Es un libro imprescindible para poder seguir la producción de la película y disfrutar mucho más de la película. Bueno, la verdad es que estamos encantadísimos de que Kadokawa nos haya proporcionado los materiales de este libro para poder hacer una reproducción, ya no solo del libro, sino de la edición japonesa que hemos visto antes. Entonces, lo que estaba revisando es precisamente la maqueta, fíjate, la maqueta de la edición española del libro de la chica que saltaba a través del tiempo. O sea, todo el libro idéntico, todo color y traducido al castellano. Exacto. Es una traducción fantástica. Todo ya ha sido corregido, todo aprobado por Japón. Tenemos la parte de producción de la película y, al igual que en Japón, cambiamos el formato de las páginas, como pasa en Japón, y damos los sketchs, digamos, de producción con todas las indicaciones que dieron el equipo de producción, el director, los animadores, las entrevistas, como te contaba. Todo producido de nuevo, sin olvidar, sin olvidar, tenemos aquí, mira, mira lo que hemos conseguido. Bueno, chicos, para que lo sepáis, que seguro que os gusta mucho esto, esto es una maqueta del libro traducido, porque esto es una maqueta que nos proporciona la imprenta, ¿no? Aquí la sobrecubierta, por ejemplo, y aquí el libro, es una maqueta en blanco de cómo va a quedar el libro con las diferentes páginas, para que sepamos cómo es la consistencia, el tamaño, digamos, pues, el grosor, todo, 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 ¿no? Y aquí con sobrescubiertas, digamos que nos va a... Exacto. ¿Ves? Nos dan la maqueta. Todo listo para empezar. Entonces, luego también, pues, nos envían estas pruebas de color, que te van a encantar. A ver. Que son la sobrecubierta. El libro va a ir exactamente como la edición japonesa, con sobrecubierta. Que es lo que más te llama la atención de aquí para ti. Hombre, pues, el plateado, el plateado aquí, qué chulo. Está grabado, ¿verdad? Está grabado en serigrafía plata, tanto en el lomo como en la portada, ¿no? Toki Kake, la chica que saltaba a través del tiempo, el artbook de Mamoru Hosoda. ¿Por primera vez en España? Por primera vez en España, un artbook que no ha editado en ningún editorial, pero edita Selecta Visión con la edición coleccionista en Blu-ray. Ahí es nada. Y, mira, si quieres que avancemos un poquito más, podemos enseñar también que el forro de la caja, que se parece mucho a lo que habéis visto, también va a tener un stamping. Qué chulo. En azul. En azul, exacto. Hace un metalizado, qué chulo. La caja va a ser una caja gran formato A4 y también aquí tenemos en primicia cómo será el forro de la caja. Entonces, queríamos dar un poquito de valor, ¿no? A todo esto que hacemos chicos aquí a nivel editorial. Exacto. Que tanto nos cuesta poner. Un poco al descubierto, ¿no? Un poco ver en las entrañas de las ediciones. Buen título para el vídeo. Sí, sí, exacto. Al descubierto. ¿Te ha gustado, Patia, todo esto? No, ahora solo tengo aún más ganas de ver la edición en sí y tenerla en mis manos, así que... Pues esto a partir del día 30 de agosto. Uf, pues ya sabéis, ya sabéis todos, muchas gracias por estar aquí en el vídeo. Os iremos desmenuzando más ediciones próximamente. Adiós. Chao. Chao. Chao.